Estos componentes son muy importantes y son de seguridad para el equipo, seguridad para la propiedad, para evitar daños a la propiedad. A este de aquí arriba se le llama drain sensor o sensor de drenaje que viene siendo este que está aquí arriba, lo mismo, este sensor de drenaje, si yo fuera a ustedes, yo lo apunto que el sensor de drenaje va arriba en un equipo de aire condicionado en la línea secundaria, el sensor de drenaje va en el equipo en el drenaje secundario. Es este, ¿por qué secundario? Porque el coño del aire condicionado está succionando la calor, luego la pasa por el coño evaporador y este condensa la humedad que existe en el aire, este condensa, de modo que tiene que tener una salida para descargar esa agua. Por lo regular todos los coños traen dos salidas, una que se llama primaria y otra que se llama secundaria. Este de aquí trae también dos o tres porque este es una multiposition. Quiere decir que se puede poner parado o se puede poner acostado. ¿Verdad? Si está parado pues me voy a conectar en la línea que va parada. Si estoy, si este la acuesto yo, así, entonces me voy a poder conectar yo aquí cuando esté acostada. ¿Verdad? Tiene los dos entradas aquí. Ahora, el hecho de que se ponga este sensor en el secundario, es porque si en dado caso, el primario se tapara. ¿Para dónde se iba a ir a esa agua si se tapara y yo no tuviera este sensor? Empezara toda esta agua a escurrir en la máquina y causara daños a la máquina, pero también causa daños a la propiedad. Todo lo que esté sentado la máquina, si está en un garage, toda esta plataforma se va a llenar de agua y por consiguiente se va a podrir con el tiempo. Eso no es problema. Si está en el garage, no hay problema. Pues el dueño como quiera dice, bueno, aquí no pasó a mayores. Pero, ¿qué tal si este equipo estuviera en un clóset en un segundo piso? O tercer piso. Ahora toda esta agua va a escurrir por el equipo y se va a hacer un daño tremendo en toda la propiedad. Se llama drain sensor. Drain sensor o sensor de drenaje. Sensor de drenaje. Y es ese sensor que está aquí. Yo lo puse aquí arriba y solamente trae dos cables. Pueden pasar a verlo ahí hasta arriba y tómenle una foto, lo que quiera. Ese sensor va conectado aquí y ese sensor solamente tiene dos cables. Ok. Pasen y tómenle una foto y vean que solamente tiene dos cables. Porque de eso voy a hablar ahorita. ¿Qué es el otro componente que va conectado allí? A un lado de ese componente, si estuviera en… En rocas. Si estuviera ese componente en un equipo que está instalado en un segundo o tercer piso en un closet o un apartamento ya un poco viejito y desde un principio no se le agregó el drenaje adecuado. Me refiero que no instalaron la pipa secundaria ni la primaria o más. Entonces, hace cuenta como que si le agregaron ese aire acondicionado, no había anteriormente y se le agregó. Ahora, ¿para dónde ha viento el drenaje? ¿Para dónde lo… si no hay pipas, para dónde conectarlo? Aquí en el caso de este, miren, yo por ejemplo, yo estoy drenando de aquí, aquí, aquí y al drenaje que ya está existente allí. Bueno, este es mi caso, pero en otros casos no se va a poder porque no hay nada alrededor donde drenarlo. Y aquí es cuando entra una bomba de condensación. Esta bomba de condensación tiene igual dos cables y estos cables son de protección igualmente porque como todo equipo falla. Esta máquina que ustedes ven es un motorcito que tiene un flotador en la parte de adentro y ese conforme sube el agua activa el switch y descarga. Tiene una manguera de salida. Dicho mejor, la pueden ver acá de este lado que está conectada. Aquí atrás de la máquina, aquí está conectada. Y ahí se ve cómo está conectada. Solamente tiene el drenaje entrando, llena el tanquecito. La mitad de aquí en cuadrilla. Se puede esta montar sobre la pared de este lado o se puede montar de este lado porque trae los ganchos para montarse. O de hecho se puede colgar entre los cuatro tornillos, se puede colgar como quieran. Siempre y cuando no interrumpamos nada de lo que tenga que ver con el motor. Pero sus componentes básicamente es un motor que tiene el flotador. Tiene un flotador primario y un flotador secundario. Entonces, el agua entra al tanquecito. El tanque se llena y el flotador sube para arriba y activa el circuito. Cuando esta bomba se sobrellene, tiene dos cablecitos aquí que son de seguridad. Cuando esta bomba se sobrellene, el otro flotador es el que hace que abra el circuito. A este tipo de circuito le llamamos normalmente cerrado porque está haciendo paso siempre. Cuando el agua suba a su nivel, se convierte este circuito en normalmente abierto. Abre el circuito y entonces no permite el paso de voltaje. ¿Y para qué nos sirve? Lo que yo estoy diciendo es que esta bomba va a drenar aquí, en vez de que esta se fuera para allá, va a drenar aquí adentro. Y luego de aquí adentro, yo tengo la manguerita que la voy a aventar hacia afuera, hacia otro lado. Le corro una manguerita y ya sale para otro lado, no sé, algo más cercano o a lo mejor hasta el techo, o algo, baño cerquita, lo que sea. La función de este es sacar el agua de la condensación, pero como todo se daña, entonces tiene dos cables de seguridad. Estos cables de seguridad lo que van a hacer es de que se van a conectar normalmente mi conexión. Tengo 24 voltios que están entrando a mi termostato, que es el rojo y es el azul. Estos dos vienen directamente de la tarjeta. Luego, para yo poder conectar esos dos sensores en línea, el sensor de arriba y el sensor de abajo, como protección del equipo para que no se me dañe la estructura, para que no tire agua, para que no se dañe nada. Entonces yo le pongo estos dos sensores de seguridad para el agua. El primer sensor se conecta directamente al cable amarillo. Este es el amarillo, se conecta al cable amarillo junto con el amarillo que viene del otro. Entre este amarillo y este cable, una entrada, una entrada de, recuerden que solamente tiene dos, una entrada o un cable del sensor en el mismo tornillo, ahí se conecta. El otro cablecito o en pocas palabras. Si yo no tuviera este sensor, déjeme lo explico, a lo mejor no me está entendiendo. Lo que yo quiero es que se lleve la mayor información necesaria para que usted lo pueda entender correctamente. ¿Verdad? Ok, si yo no tuviera ese sensor, yo tendría que conectar normalmente así. Donde el cable amarillo se conecta en el mismo tornillo con el cable amarillo, o el cable blanco, o cualquier cable, no importa. Pero yo necesito tener dos cables en el condensador del aire condicionado regular, no la bomba de calor. La bomba de calor la vamos a dejar afuera ahorita. Pero esto es para un sistema split como este. Entonces, yo me conecto aquí, agarro mi rojo y lo mando al termostato. Luego agarro el amarillo y lo mando al termostato. Agarro el blanco y lo mando al termostato y lo conecto en la W. Luego agarro el verde y lo conecto al verde. Luego agarro el azul que viene siendo el común o el neutral y ese yo lo mando directamente otra vez. Hasta allí mi equipo está conectado nada más del furnace al termostato, no más. Ahí, si yo prendo el termostato en el modo de frío, no me va a prender el compresor. ¿Por qué? Porque yo no tengo conectado todavía hasta allí. Y, pero si lo pongo en el modo de calefacción, sí me va a prender porque el cable blanco activa al equipo del furnace solamente. Pero si yo quiero que prenda el aire condicionado, entonces en el amarillo que viene siendo de cooling, el amarillo es el cable que prende el AC o el cooling. Aquí, yo me salí del furnace que viene siendo la tarjeta. De allí mismo yo me conecto este cable en el mismo tornillo y lo mando para el contactor. Ese contactor que les puse ahí de muestra. Y luego saco el neutro, del neutro me conecto dos. Uno que viene del termostato y el otro que va a ir a el contactor. Hasta allí ya completé el circuito y ahora sí ya me puede prender el calentón y me puede prender el aire condicionado. Hasta allí.